y vamos de un sitio a otro, llegar enseguida. Entonces, mientras tanto, como no sé si vendrá mucha gente más, pero estamos en familia, pero para ser un jueves de invierno es maravilloso la gente que habéis venido. Entonces, aquí aprovecho para explicaros un poquito en qué consiste este experimento que hemos llamado Ideal Caragoque. Y si viene alguien un poquito más tarde, pues si sois tan amables de explicarles un poco cómo funciona, pues yo os lo agradeceré un montón. Vale, esto es, aunque lleva la palabra karaoke, la idea era hacer algo un poco diferente, un poco más actualizado que las típicas bases de karaoke de toda la vida, que están en un tono, que son frías, que no se adaptan. Aquí el rollo es más de interpretar. Es decir, yo creo que aquí la gracia está en que hagamos una especie de semiconcierto entre amigos, entre familiares, que haya empatía con los intérpretes, que haya empatía con el público. La idea es adaptarnos un poquito a vosotros. O sea, es algo un poco, es karaoke, pero no es karaoke. Solo se parecen algunas cosas. No va a haber letras proyectadas en la pared ni nada de ese estilo. Aunque hay letras. Si las necesitáis, hay letras. ¿De acuerdo? Cualquier duda me vais preguntando, porque tenía un guión en la cabeza de todo lo que os iba a contar, pero se me va olvidando a medida que os hablo. Entonces, ahí hay una mesa. Hay tres plásticos con el repertorio dentro. El repertorio, como en los karaoke, esto sí que se parece, tiene unos números. Vosotros elegís la canción. Algunas pone al lado del autor, en otras son tan conocidas que no lo pone. De todas maneras, me preguntáis de quién es. No tenéis la duda. También tenéis a la una hojita de sugerencias para futuros Ideal Karaoke. Todo lo que temas que os gustaría que apareciera en un momento dado. Oye, me parece que os falla esto. Esto me ha gustado, esto me ha gustado menos. Todo lo que nos queráis poner ahí es bienvenido. Y al lado hay una ficha. La idea es la siguiente. Vamos a ir en tantas de 5 en 5. ¿Qué quiere decir eso? Eso habrá 5 personas y luego unos 5 minutos. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo a nosotros a buscar la letra. Si la necesitáis, a buscar la partitura y a descansar un poco. Nos calcula más o menos una media hora y 5 minutillos de descanso. ¿De acuerdo? Entonces ahí veréis en las fichas, con las tandas de 5. Solo tenéis que poner vuestro nombre, el número de la canción que hayáis elegido. Lo de tono, en este caso, no es necesario, puesto que es para ser que hay un piano. No es piano electrónico. El transporte, hacednos la vida fácil, por favor, y cantad en el tono original. Si podéis, nos intentaremos, si la canción es muy sencilla, intentaremos hacer transporte, pero si la canción es muy chunga, nos vais a matar. Y también, aparte de eso, también podéis poner ahí si necesitáis letra o no. Yo sé que muchos os sabéis las letras de memoria y no hace ninguna falta. Y yo creo que eso es todo. Ahí tenéis el repertorio. Podéis empezar a mirarlo. Ya lo siento, en este caso solo hay 3 copias. Eso sí, si vais a coger algo de Queen o de Mecano, esperaros un poquito a la segunda tanda, que venga Cristian, que él es el experto, le he cargado un poco con esa parte, porque si no era demasiado, y llegar a ese día. Lo demás, ahí tenéis, podéis ir mirando y apuntaros, y voy tomando nota. Eso es todo. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a La Bóveda, a Pepe, por esta oportunidad, y vamos a ver qué tal. Simplemente tenéis que disfrutar y dejaros llevar. Una cosita más. Muchas de las canciones que hay aquí son adaptadas para piano. ¿Qué quiere decir? Que se han hecho originalmente para grupo, para guitarra, o lo que sea. Entonces, obviamente no van a sonar igual, y de hecho, no van a ser igual en muchos aspectos. Es decir, la intro, intentamos que sea lo más parecida posible, ¿vale? Pero estaros siempre atentos cuando, porque os intentaremos dar la señal con la cabeza, de empezar, porque no es exactamente igual que la canción original. Y los solos y todo eso, en muchas ocasiones, también los hemos omitido. O sea, es una adaptación, ¿vale? De las canciones, nos adaptamos un poco al piano y a la voz. Así que eso es todo. Ahí lo tenéis, y que disfrutéis. ¿Vale? Pues a la José. Gracias. 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 Siguiente persona. 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 Siguiente. Siguiente persona. Siguiente persona. Siguiente. Siguiente persona. Siguiente. Siguiente persona. 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 Gracias. 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 Hallelujah. 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 There was a time you let me know what's really going on. But now you never show it to me, do you? Hallelujah. And remember when I moved in you, the holy dove was moving too, and every breath to you. Hallelujah. 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 Hacemos cinco minutos de despanso y seguimos Bea disminando las canciones de Winter allá. No, 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 no. I'm too young, too dumb to realize that you should've bought me flowers and held my hand. Should've gave me all of your hours when you had the chance. Take me to every party it's on, I won't need to do a must dance. No, baby, I am dancing I am dancing with another man Your pride, your ego, your needs And your selfish ways Cause a good strong woman like me To work out your life Now you'll never, never get away Of the mess you made And it hurts me every time I close my eyes It all just sounds like Too young, too dumb To realize that you should've burned me flowers And hand my hand Should've gave me all your hours When you had the chance Take me to every point Because all I wanted to do was dance Now, baby, I know you're dancing But I'm dancing with another man Although we've heard I'll be the first to say that we were wrong Oh, I know it's probably much too late To try and apologize for our mistakes But I just want you to know Oh, he really buys me flowers He really holds my hand Gives me all his hours When he has the chance Takes me to every point Because all I wanted to do was dance Now, baby, I am dancing When you were my man Oh, boy, I don't want you to dance I don't know There are things There are things That's a lot of injustice Right Awee, but I want Bravo 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 Super 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 Genial, ha sido genial. Gracias. 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 l delicado juntes y hinchadas reuniones de en Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado para olvidar un pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerda que la sobras y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar. No lo dejéis, no lo dejéis el país. Me cuesta tanto olvidarte, puede ser, me cuesta tanto olvidarte de mecano. Ah sí, nuestra, pues sale un cambio. No, 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 cantá tú, es que tengo otra de mecano, después. No, no, me cuesta tanto olvidarte, yo canto de mujer contra mujer, los de meca. No, no, no. Gracias. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calmo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de mi frontismo que solo da un afán. La cara vista es un anuncio designal, la cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Y ya no hay nada de mirarte, que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos, el resto de la piel, un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo desfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina, que qué se le va a hacer. Y lo que opinan los demás, está de más quien detiene. Palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la vocación. Y la asayo labio a labio en el salón. Ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Y con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás es además Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Quien detiene palomas al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer La otra opina que qué se le va a hacer En español En español Bueno, como mañana... Estamos ya un poquito cansadetes Vamos a ir poco a poco cerrando ¿Vale? No quiere decir que no podáis cantar ninguna más En plan espontáneo Pero sí que a lo mejor la ficha la vamos cerrando un poco Mañana hay que madrugar, que lo sabéis Entonces, en principio los que están aquí Podéis levantar la mano los que todavía faltáis Por hacerme un poco la mala idea Dos apuntados ¿Alguien más por el fondo? ¿Vosotras apuntáis? ¿Vale? 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 ¿En principio? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y si queréis alguna de colofón final? ¿Que hagamos todos juntos? ¿Tipo? ¿Hey youth? ¿Vale? Pues... ¿No suena? ¿Hey youth? ¿A mi me suena esa canción de alguna cosa? ¿Hey youth? ¿Odia a ti? ¿Hey youth? Ahora van nuestras chicas favoritas con un tema de agua. Gracias. 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 Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón. de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. que me hizo comprender todo el mal que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. siempre fuiste la razón de mi existir. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. Apagándola después. apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me hizo comprender todo el mal que le dio luz a mi vida. Apagándola después. Muchas gracias. 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 Niña que no sé Palarte amor Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldito el maestro Y maldita la aprendiz Maldigo lo que hago Me he perdido de la vida Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Me he perdido Perdón, me perdí, me pierdo Maldigo lo que hago Y te lo debo, te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo a ti Gracias, Marlú Es que Marlú es muy jodido ¿Cuál es? ¿Qué vas a hacer de Ju? ¿Qué vas a hacer de Ju? ¿Qué vas a hacer de Ju? Gracias. 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 Cuando bailas, no haces que de miedo, que sobre tu huevo flotan los huevos Solo hace falta que el café tenemos, vamos a medas, vamos a medas Y sobre dosis, no haces tantos lembras que viven del metal que ayer todos ven Y en las cantinas, como bailan, como cantan, se me ha olvidado a que huele la luna Y en las cantinas, como ríen, como bailan, se me ha olvidado a que huele la luna El día es raro, no canso de menos, no voy a tocarle a cualquier de los lejos Todo se acaba, y se me ha olvidado, no pasa nada, nos vamos a medir A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron Nos vamos a casa, a casa de dron A casa de dron, a casa de dron Nos vamos a casa, a casa de dron ¡Gracias! ¿Tú bailar? Pues ahora te subes para arriba, tienes el último. Y vengas y terminas la bala. ¡Gracias! 1 2 2 3 4 You now deserve me, love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back, don't take it away from me Cause you don't know what it means to me You will remember when this is flower, everything's old by the way When I grow older, I will be there at your own sight To remind you, how I still love you, I still love you To remind you, how I still love you, I still love you To remind you, how I still love you I still love you, oh hurry back, hurry back Don't take it away from me, because you don't know what it means to me Love of my life, love of my life, oh yeah Thank you, gracias Aplausos 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 A part final A part final A part final Bueno, nos vamos a despedir Lo primero, dándoos las gracias Por haber venido y haberos quedado hasta el final En esto nos alegramos Si os ha gustado, nos alegramos muchísimo De verdad Muchas gracias Pepe Por esta oportunidad, ojalá lo podamos hacer Muchísimas veces más Estamos deseosos, o sea que si os ha gustado Os avisaremos Y nada, dar las gracias también Al maestro Cristian Maquero Gran músico y amigo Y pareja porque no quiere Pero vamos Todo se puede negociar A estas horas de la noche Y vamos a acabar Con un tema que se llama Hey Youth En el que os animamos a salir Todos los que queráis a cantarlo con nosotros Al escenario O cantarlo desde ahí ¿Puedes cantar desde ahí? ¿Qué queráis? Sí, sí, sí Vamos a la escenario No, que no se puede necesitar No, que no se puede necesitar No, que no se puede necesitar Venga, venga, venga Venga, venga ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 La-la-la-laft la-la-la-la hey Tim no la-lae la-la-la la-la-la-la hey Tim no la ahhh la-la-la la-la-la La 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 Hey you Hey you Hey you, yeah Wow Esperemos que sea pronto la nueva sesión Que ha sido maravillosa Gracias a los periodistas, a los trabajadores Gracias al público Fantástico Es increíble Es increíble